Este vecindario de Los Ángeles es el hogar de Tech World, un hospital para iPhones. Y el cerebro de Tech World es Vincent Quick. Tengo 18 años de edad. Soy estudiante universitario, además de ser presidente fundador de Tech World, donde reparamos y adaptamos a gusto el iPhone. Quick lanzó Tech World cuando aún estudiaba en la secundaria con ayuda de una organización llamada Red para enseñar el espíritu empresarial. Mi madre se divorció y tuve que crecer rápidamente. Para mantener mi estilo de vida, mi iPhone, mi auto y todo eso, tuve que desarrollar un espíritu empresarial. Procidió con sus clases y ganó la competencia nacional de la Red para enseñar el espíritu empresarial. Estelle Reyes es la directora ejecutiva en Los Ángeles. Él tiene un don para presentar su ser y sus sueños de una manera convincente que atrae a seguidores. Brisa Muñoz es una clienta de Quick satisfecha. Lo busqué en internet ya que había escuchado tanto sobre él y cómo ganó la competencia empresarial. Por eso quise que él arreglara mi iPhone. Una de mis grandes metas es trabajar para mí solo y no tener un jefe a quien tengo que escuchar. Sé que lo lograré cuando me vea ganando suficiente a un alto nivel. Henry Llanos, para La Voz de América.